He oído que la noche es toda magia y que un duende invita a soñar. Dice que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de mi patada. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas se iluminan, hoy te sirve, te guía. Te sientes tan fuerte sin piensas que nadie le puede tocar. La distancia ya se importa. Pasan rápidas las horas y es de cuando no paras de limpiar. Tantas cosas por decir, tantas charlas por aquí, si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas se iluminan, hoy te sirve, te guía. Te sientes tan fuerte sin piensas que nadie le puede tocar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Amor, amor, amor. Amanece tan pronto Y yo soy tan solo Y no me arrepiento de los años de la tierra Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guiar Hoy sientes tan fuerte que piensas Que nadie le puede soltar